Bienvenidos a la lectura virtual del canto a Guatemala de Rafael Aníbal y Caballero. A continuación presentamos un video guía para realizar correctamente la grabación. Salve patria querida, dulce de Guatemala, salve. Salve, delicia surtidora de vida, manantial de la mía, cuánto alienta a madre repasar la riqueza de tu hermosura. Moderado clima, fuentes, vías, templos y hogares. Ya pareceme vislumbrar tus elváticas montañas y tus verdes campos en donde inacabable primavera. Salve patria querida, dulce de Guatemala, salve. Delicia surtidora de vida, manantial de la mía, cuánto alienta a madre repasar la riqueza de tu hermosura. Moderado clima, fuentes, vías, templos y hogares. Ya pareceme vislumbrar tus elváticas montañas y tus verdes campos en donde inacabable primavera. Acaban de ver dos ejemplos de lectura. El primero nos muestra la forma incorrecta de leer, el segundo la forma correcta. Les vamos a brindar algunas recomendaciones para que el video presente un buen resultado. El objetivo es contagiar el gusto por la lectura y los libros más que buscar una lectura de comprensión. Sin embargo, es casi seguro de que cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, la comprensión vendrá como un agregado. Estas recomendaciones son útiles para todos los que participemos en este proyecto virtual. Antes de hacer la lectura es conveniente establecer un diálogo entre usted y el libro. Si la narración realmente lo motiva, le gusta, concuerda con sus valores y desea realmente compartirlo con otras personas. Piensa en los destinatarios. Reflexione si le gustará a sus destinatarios de acuerdo con su edad e intereses. Considere si comprenderán el lenguaje, la trama y los conceptos del texto. Es preferible leer un texto breve completo cada vez, y si es más largo, dividirlo en partes que abarquen cada lapso de lectura. Practique varias veces la lectura del fragmento que se le asignó. Perciba claramente el ritmo del poema. Durante la lectura es recomendable leer sin prisa, buena iluminación, marcar de una manera natural las expresiones faciales o corporales. Si lo desea, puede leer caminando, siempre con atención a la cámara.